Bueno, y aquí vamos llegando a la Capitol Records Tower. Miren por favor, todas las fotos con artistas firmados. Artistas que yo siempre he visto tan grandes y que son tan buenos. Estar en la misma casa es un sueño. O sea, estar entrando a este edificio es un sueño muy duro. Esto es un momento importante. Yo les cuento que de la universidad siempre veía este edificio y obviamente uno lo ve. O sea, acá han estado los Beatles, ha estado Paul McCartney, ha estado Sam Smith, ha estado Quincy Jones, Michael Jackson. Entonces para mí es un momento muy importante no solo entrar a este edificio sino subir al rooftop porque tiene la vista de todo Hollywood. O sea, significa mucho por la historia que tiene este edificio para mí y pues este lugar es el mejor del edificio, la terraza. Siempre el mejor sitio es la terraza y aquí vamos. ¡Wow! Todo Hollywood, todos los ángeles básicamente. Allá está Downtown. Por acá todo esto es Hollywood, oficinas, estudios. Por allá queda el Boulevard. Jimmy Kimmel hacia el fondo Santa Mónica. Y este es el Capitol Records Tower. Uy, esa piscina se ve buenísimo, qué calor. Y vamos a esperar el ascensor. Mientras tanto les muestro. Esas ventanas de allá son del edificio que es redondo. Entonces todo el edificio tiene como una vista de 360 como lo vieron ahí en el otro video en la terraza. Bueno, estamos entrando a la División Latina de Universal aquí en Los Ángeles. Y vamos a conocer al equipo porque yo la verdad conozco a las oficinas de Miami y no conozco a nadie en Los Ángeles. Miren el logo. Grande ahorita. Ahorita merece una foto. Ese logo. ¿Qué más? Mucho gusto. ¿Víctor? ¿Cómo estás? Jarevalo. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Bueno, nos escapamos un ratico de la Torre Capirod y estamos caminando por el camino de las estrellas hacia mi universidad porque les voy a dar un leve tour. La manera de reconocer si alguien es de Los Ángeles o es un turista es como camina por este Wacofane. Si uno no es de Los Ángeles y no vive acá, camina así. Entonces ya esa es la delatada de un turista. Si uno vive acá y está simplemente de paso o haciendo una vuelta por acá, pues uno camina así porque ya ha visto 65.000 veces las estrellas. Bueno, es chévere ir por esta calle porque pues como mis amigos en ese momento eran de la universidad, pues en cada cuadra realmente yo tengo un amigo que vivía ahí. Yo estudié acá más o menos tres años. Y ahí están todos los guardias que no sé si se acuerdan de mí. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te acuerdas de mí? Me y Fabi, ¿qué más se acuerdan de mí? Yo siempre era el que llegaba así en el carnet y me decían, bueno, por esta vez te voy a dejar pasar. Te voy a dejar pasar, pero no vuelvas a dejar el carnet. O por favor no entres con los patines. O sea, como que yo creo que de pronto por eso se acuerdan de mí. O por los patines o por haber dejado el carnet. Me acuerdo que mi técnica para aprenderme las canciones era escucharla sin cantarla millones de veces y ya como que después el subconsciente la ha procesado. Y ya la había habido tantas veces que de una u otra manera me la sabía. Los Vocal Labs, esto era nuestro pan de cada día. Con unos pequeños estudiecitos para cantantes, para aprendernos las canciones. Y acá era donde yo trasnochaba siempre. Yo creo que la primera canción que yo canté fue una que se llama Chasing Cars de Snow Patrol. Bueno, y ese fue el tour por un lugar que es tan especial para mí y tan importante. Y me alegra mucho que lo hayan conocido y que hayan recorrido toda esa nostalgia y esos buenos recuerdos conmigo. Un abrazo para todos.